1, 2, 3 1, 2, 3 Porque espero tu visita Y necesito protección Voy a pata negra De bellota del mejor Voy a pata negra De bellota del mejor ¿Por qué me estás embrujando? ¿Qué vas a hacer, Minis? No sé qué me está pasando Todo cruje a mi alrededor Se me ha caído un diente Se me ha roto un altavón Se han herido calenturas Y ya no puedo ni dormir Solo pata que está tarde Y ya no puedo ni dormir 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 Ilo de nuestro Música 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 Música